Ayer por cierto, el señor Tebas parece que estuvo hablando un poco de nuevos cambios que se vienen en la liga a nivel de relación con el jugador, a nivel de acercar el producto al espectador y por lo visto comentaron por ahí, no sé si será un rumor, a mí me suena raro, pero bueno puede que sea porque este Tebas está más loco que todas las cosas el asunto es que quiere que cuando los jugadores hablen en zona mixta inteligencia artificial vaya traduciendo con su voz a diferentes idiomas árabe, chino, todo este tipo de cosas, es decir que si por ejemplo un jugador tiene que hacer declaraciones pues que se pueda oír en el idioma original del espectador que lo está viendo sin tener que tirar de subtítulos ni traductores ni nada parece pues bien, el problema es que el Madrid que tiene una disputa muy grande con la liga precisamente por el tema de los post y los prepartidos lógicamente no lo va a permitir, o sea, ahora mismo los jugadores del Real Madrid solamente atienden a Real Madrid Televisión única y exclusivamente no hablan para la liga y lógicamente con la liga son muy cerrados porque saben perfectamente que la orden de arriba es cuidado con lo que se dice porque la liga ya sabes que te lo va a retorcer todo y luego se puede sacar y manipular por la liga en este caso Movistar entonces en ese principio pues el Real Madrid como entiende que la liga no puede usurpar esos derechos que le pertenecen al equipo blanco pues lógicamente ahí está con los jugadores haciendo las entrevistas nada más que para Real Madrid Televisión entonces que se olvide te vas de este rollo de la inteligencia artificial que a lo mejor puede llegar algún día pero tiene que llegar siempre en un contexto de armonía de buena relación con la liga pero para eso la liga tiene que dar pasos en la dirección correcta que es la de convertir el producto en algo vendible en algo fumable en algo interesante en algo atractivo no la basura que tenemos que es basura ¿entendéis? así que bueno en fin que todo irá pasando tranquilamente pero que de momento en Bellingham como dicen aquí ni Benicio ni Bellingham van a hablar chino ni árabe nada parecido de momento seguirán hablando en español tranquilamente y ya nos iremos enterando los de Real Madrid nada más